Nunca se te ocurra dibujar a patricio.exe No sé si sabían, pero si intentan dejar su me gusta debajo de este video no va a ser posible Vayan e intenten Ahora sí, una pequeña siesta Ah, Bob Esponja Nunca fuiste mi amigo Franklin, ahora voy por ti ¿Ok? ¿Eso fue bastante extraño? Esto solo quiere decir una cosa Y es que tengo que comprobarlo Creo que acabo de soñar con patricio.exe Y no sé si esto va a funcionar, pero debo de intentarlo Obviamente voy a impedir que patricio.exe venga por mí Pero ahora debo de hacer esto Vamos a ver si funciona Creo que tengo la idea de lo que quiero hacer Vamos a ver si funciona Le voy a poner una carne por aquí Oh, tremendo, eh Está increíble, ¿no? Está increíble Ahí está Es momento de hacerlo realidad La Kanger Burger hamburguesa, ¿no? Vamos a hacer esto Oh, oh, no manches No manches Una hamburguesa Aquí está la Kanger Burger Kanger Burger Vamos a subirnos a ella Acabo de dibujarla Soy todo un picaso Que la palanca de cambios es una espátula, ¿no? Es súper épico esto Y ahora comprobaré si este sueño fue real O simplemente fue una pesadilla Me voy a dirigir al muelle de los santos Estamos ya demasiado cerca Justamente por allá está el muelle Y no sé si pueden percibirlo Pero el día está bastante extraño Y es que aún no dejas tu me gusta en este video Debido a la maldición de que solamente lo puedes hacer con la nariz Y ahora estamos ya súper cerca de la zona Voy a estacionarla aquí, ¿no? La Burger Camber Burger Voy a dejar el coche que dibujé justamente por ahí Si no me equivoco es de Patricio, ¿no? El coche O será de Boba Esponja La verdad es que no recuerdo Ahora mismo lo voy a dejar por ahí Igual manera, si llegan a ver algo raro No duden en comentármelo Vamos a ver Ok, ok Fondo de bikini está justamente allá al fondo Ha salido Esto no era un sueño Al parecer era completamente real Oh my god Un pelícano ¿O qué es eso? Un ave, ¿no? Ya dejaron unos de tonterías Ya en serio Esto es 100% real No es que tenga miedo Y lo esté evadiendo Pero ahí está fondo de bikini Y ahora mismo debemos de ir para allá Voy a dejar esto Voy a llegar por ese bote Y en ese bote me voy a mover hasta el fondo de bikini Vamos hacia allá Me he bajado del barco Y vean dónde estoy Por primera vez caminando En fondo de bikini Vengo obviamente bastante bien equipado, ¿no? Pero quiero que vean esto No sé si lo habían visto Pero es plantón No solo es el único Hay otro por allá Están como resguardando la ciudad Voy a seguir entrando a lo que es fondo de bikini Vamos a ver si tengo suerte Esto me trae bastante recuerdos, la verdad Hay otro por acá Hay otro por acá Ok, voy a intentar acabar con él Voy a ver si es posible No son tan listos Ahí está Uy, sí No se dieron cuenta Eso es buenísimo Eso es buenísimo Vamos a ver Hay otro por allá Justamente caminando Y oigan, vean esto Está como la ciudad destruida Y... Es la casa de Patricio Y Calamardo Y Bob Esponja Ok, me voy a acercar A un muchísimo más lento Debo de terminar con este tipo Sí o sí Es súper necesario Vamos Ahí está, ahí está Ahí está Con que no se acerque ninguno O sea, a la zona Donde están estos plantons Me voy a seguir moviendo Y en efecto ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡No puede ser! Hay un hueco gigante Y por allá hay más destrucción aún Creo que voy a hacer mi dibujo Necesito ayuda Necesito que alguien venga a ayudarme Creo que sé exactamente a quién necesito Tiene un ojo más grande que el otro, ¿no? Visco, ¿no? Impresionante Impresionante ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Dios mío! Ahora sí, vayamos a hacer la realidad El Don Cangrejo Que obviamente no le cae bien planton Porque le roba la fórmula secreta, ¿no? Que me la pase Y ahora Don Cangrejo Forma parte del team Para eliminar a Patricio.exe Solo que aquí la pregunta es ¿Dónde rayos está Patricio.exe? Y no sé si alcanzan a notarlo Pero la ciudad cada vez se pone como más terrorífica Ahora sigamos investigando Y acabando con estos plantons, ¿no? Y ahora sí A romper cuerpos Ok Ahí está ¡Oh, oh, oh, oh! No, no me vio, no me vio ¡Oh, no! ¡Tu brazo! ¿Qué te hicieron, Don Cangrejo? Creo que así es, ¿no? Tiene el brazo chueco Pobrecito Ah, ahí está Pensé que se había ido, ¿eh? Ahí está Vamos, vamos ¡Uh! Ese fue más fuerte Ese fue más fuerte Creo de haber visto otro por acá Sí, 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 sí ¡Oh! Dio un tiro Dio un tiro Y Don Cangrejo Ahí viene ¡Oh! Hay otro ¡No manches! Están saliendo un montón Don Cangrejo Póngase pilas, carnal Póngase Y es que el crustáceo cascarudo Está completamente destruido Creo que está volteado a la mitad, ¿no? Patricio.exe No sé qué le habrán hecho Para que se convirtiera en alguien tan malo, ¿no? Y vean, Don Cangrejo quiere entrar Ok, hay otro por acá Voy a eliminarlo ahora mismo Ahí está Listísimo Y ahora debo de asegurarme que ya esté solo ¿Don Cangrejo? ¿Don Cangrejo? ¿Don Cangrejo? No, 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 no Patricio está cerca Patricio.exe está cerca Ahora creo que solamente queda un planto Así que voy a eliminarlo en ese momento Tres, dos, uno ¡Oh! Ahí está Justamente de espalda Lo hice pedazos Y ahora creo que estoy completamente solo ¿Escucharon eso? ¿O no? ¡Oh, no, chicos! Esto no estuvo bien Esto no estuvo bien Ok, necesito hacer un dibujo Necesito moverme Voy a hacer esto Tengo que dibujar ahora mismo Ocupo un vehículo Para moverme más rápido Por fondo de bikini Vamos a hacerlo Uy, uy, uy ¿Saben qué está dibujando? El coche patrulla De Bob Esponja Estas son las hélices Uy, 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 baby Incluso le ponemos unos efectos de rayo ¿No? Aquí como si le estuvieran dando El solecito de acá arriba Miren Uy, increíble Vamos a dibujar esta patrulla Que, esperen un segundo Yo creo que le podría poner algo aquí Ah, ya sé Ya se me ocurrió O sea, ya ven que en el fondo de bikini Existe como una ancla Ey, sí, sí, sí Qué top, eh Qué top Ojalá salga bien Ojalá salga bien Vamos a hacerlo Ah, por eso se acaba Un cejo En la clase de arte, ¿no? Vean nada más Esta maravilla Acabo de dibujarme Un coche De Bob Esponja Y ahora ese grito ¿De dónde vino? Eso no es bueno No me está gustando nada Oh, my God Oh, my God Oh, my God ¿Qué es esto? Voy a poner mi coche Justamente por aquí Aquí vino el grito Y recuerdan Que habíamos perdido de vista Don Cangrejo Está justamente aquí Ok, yo me preparo, eh No, no No, está lleno de sangre No manches ¿Qué me va a hacer a mí? Patricio.exe Me va a hacer Me va a hacer pedazos O algo mucho peor O sea, si está acabando con sus amigos ¿Será que Don Cangrejo También está del lado de Patricio.exe? Ok, esto de verdad es bastante extraño Ey, ey No, 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 no Hay lápidas fuera de las casas De Patricio, Calamardo Y Bob Esponja De igual manera Debemos de estar listos Para lo que vaya a ocurrir Debo de ser Seguir investigando Oh, 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 oh Oh, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Debo de seguir investigando La ciudad de fondo de Bikini ¿Qué rayos acaba de suceder? Eh, eh Ah Pensé que había desaparecido Don Cangrejo No puede ser Más plantones ¿Es en serio esto? Vamos, Franklin Franklin No, mi coche, mi coche, mi cochecito Uy Pasó rozando ese misil Justamente al lado de mí Voy a acabar con este plantón Vamos ahora mismo No me lo puedo creer Ha destruido Uy Ha destruido mi coche Y Don Cangrejo Está huyendo En nada Estoy segurísimo Que aparecerá Patricio.exe Eh, oh Ok, eso estuvo super cerca Vamos Uy Pero ahora esto Comienza a cobrar más sentido De hecho Voy a ir A investigar A donde están las lápidas Las casas de Patricio Bob Esponja Voy a ir Donde está ese coche Que realmente necesito uno Para acercarme Donde están las casas De mis amigos ¿No? De mis amigos Ahí sigue absolutamente todo Ey Hay más coches Ay no Más plantones ¿Es en serio? Ok Tengo que terminar con ellos Y oigan Vean esto Me están intentando derribar Están intentando acabar conmigo Y ahora No sé si se habían dado cuenta Pero como que están vigilando Lo que son las lápidas Vamos a ir para allá Super rápido Vamos a acabar con ellos Ok Ok Acabo de mandar hacia otro lugar El misil Eso fue buenísimo Ok No son tan buenos disparando Obviamente Ahí está Le di El misil se va hacia arriba Y creo que he terminado con ellos Oh my god Oh my god Son un montón Son un montón Y ahora Vayamos a ver Ok Esto es bastante Bastante extraño Un coche volteado Y lo que habíamos visto Lápidas Lápidas En la casa de Bob Esponja Patricio Y calamardo Ahora entiendo Por qué plantón Bueno los plantón Estaban intentando Que llegáramos aquí Ahora si ya no tengo opciones Si ya no está calamardo Si no está plantón Pero saben a alguien Que no he dibujado Es a Bob Esponja Sé que lo vimos en el sueño Pero será que Lo podré dibujar Así que voy a hacer El dibujo De Bob Esponja Este sí que es Uno de mis favoritos Vamos a ver Ese me debería salir muy bien Oigan pues no es tan difícil Dibujar una esponja Uy parece media palomita ¿No? Los ojos por ahí Hay la naricilla De Bob Esponja Una sonrisilla Vámonos Ricky Oh my god Ay me da miedo eh Parece que Es el que nos va a salir A las 3 am de la mañana Hoy ¿No? Justamente debajo De nuestra cama Oigan tiene como Una finta realista ¿No? Oh esto se ve Bastante extraño Vamos a hacer la realidad Ahora mismo Oh no No puede ser Funcionó Funcionó ¿Qué fue eso? No 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 Bob No puede ser Patricio.exe Está demasiado cerca Es momento de terminar con él De acabar con Patricio.exe Iré justamente Donde tuve el sueño Me voy a acercar lentamente Ahí está Bob Bob El sueño se está haciendo realidad La profecía se está cumpliendo Bob Bob Se acaba de mover Bob ¿No? Ok eso no es bueno Patricio.exe está aquí chicos Oh hay meteoritos Hay meteoritos Me acabo Lo vieron Lo vieron Lo vieron Lo vieron Lo vieron Ahí estaba Ahí estaba Bob Ok no no puedo hacer nada por Bob No puedo hacer nada por Bob Acabo de ver a Patricio.exe Oh hasta las fogatas se apagan No manches Ok 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 Tranquilos tranquilos No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Patricio Patricio.exe Ok está detrás de este coche No se mueve Esto es lo más raro Esto es lo más raro No puede ser No puede ser Debo apresurarme ¿Dónde rayos quedó Patricio.exe? Ok Ok está ahí Me voy a subir a este coche Voy a aplicar la vieja confiable Ahora mismo Se acaba de lanzar Ok Ok Esto fue bastante raro Fue bastante extraño Vamos por Patricio.exe Está encerrado Eso es justamente lo que quería Ahí está Bob Está bien Ahora ¿Dónde está Patricio.exe? Patricio Ah no No ¿Dónde está? Ok Esto no es bueno Esto no es bueno Ok 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 No sé qué está sucediendo Es momento Es momento de terminar con él Ok chicos Esto es bastante extraño Vean esto No tenemos que eliminarlo del juego Tenemos que borrar su dibujo Tanto tiempo sin hacer esto Los segundos cuentan Ahora mismo Debo hacer esto Lo más rápido posible Ok Debo de apresurarme Debo de borrar por completo A Patricio.exe Vamos por ello Esto fue muy fácil Voy a terminar con él Ahora mismo Vamos por favor ¿Cuánto tiempo sin hacer esto? Vamos Ahí está Solamente unos puntos más Por favor Que esto funcione Que esto funcione Lo logré Lo logré Borré a Patricio.exe No puede ser No puede ser Lo logramos Lo logramos Si les gustó el video Dejen su me gusta Recuerden suscribirse Debajo de este video Porque el botón es de color amarillo Y por cierto Recuerden que puedes ir a ver este video O este otro video Cualquiera de los dos Están chidos Así que te veo En mis redes sociales ¡Gracias por ver este video!